En realidad, como usted mismo lo manifestó, ha sido una labor muy ardua. Hemos tenido nosotros el apoyo de las autoridades, del señor rector, de los señores vicerectores, tanto lo que corresponde al vicerector administrativo, la vicerectora administrativa como el vicerector académico. Inclusive, tuvimos el apoyo de las TICs. Realmente ha sido fuerte el trabajo porque había que ingresar cada uno de ellos al sistema automatizado, que nos permite inmediatamente saber, al momento de abrir nosotros la página de la universidad, usted puede conocer exactamente cuántos libros tenemos. En la actualidad nosotros tenemos 10.619 libros físicos, tenemos 646 libros virtuales, monouso, y tenemos 107 libros multiuso. De manera que en su totalidad se hacen 11.372 libros. Y lo importante es que estos libros son los adquiridos recientemente, los que se compró en el año 2012, son totalmente actualizados. Vivo enamorada, entusiasmada, al momento de buscar información, porque usted encuentra valiosa, valiosa información cuando usted trata de hacer un trabajo de investigación, porque eso da valor científico a sus trabajos investigativos. Porque el momento que usted hace una referencia bibliográfica actualizada, eso adquiere mucho. Y nuestro pedido a los docentes que asistan mayoritariamente a la biblioteca, porque tenemos cualquier cantidad de información actualizada, que nos va a ayudar a trabajar en forma eficaz con los estudiantes. Debido a que al momento de planificar y elaborar nuestros sílabos, usted tiene un acervo cultural valiosísimo, que podría incluir y a la vez enamorar a los estudiantes para que acudan. Es importante que no solamente el docente venga a una visita esporádica, sino que tenga ya ese espíritu de investigativo y que a la vez incentive a los estudiantes, para que ellos vengan, porque también la investigación del estudiante le va a beneficiar al profesor, porque va a quedar constando ahí qué profesor envió a los estudiantes en la búsqueda de esa información.